Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien y antes que nada me quería disculpar porque últimamente pues no estoy siendo muy constante en el canal y eso no me gusta la verdad porque ya que decidí abrirme un canal era para subir vídeos con constancia, no como una obligación pero tampoco quería dejar a mis suscriptores así como abandonados, así que lo siento mucho, ya sabéis que esto es un hobby y que antes que nada están mis estudios y últimamente tengo muchísimos trabajos y muchas cosas que hacer y por eso no estoy subiendo vídeos tan frecuentemente pero de verdad que os pido disculpas, tampoco os voy a prometer que voy a seguir subiendo vídeos todos los sábados como antes pero lo voy a intentar, voy a intentar organizarme mejor pero bueno si veis que algún día pues no puedo subir vídeos espero que lo entendáis y que me disculpéis. Dicho esto os explico de que va a ir este vídeo, como estaréis viendo en el título os voy a enseñar las cositas que me he comprado en Aliexpress pero más concretamente de maquillaje porque bueno me he comprado bastantes cositas que llevo almacenando de unos cuantos meses y para que no se haga muy largo el vídeo pues lo voy a dividir en dos partes hoy vais a ver la parte de belleza y la semana que viene veréis la parte más rango. Todas las cositas que os enseñe van a estar abajo los enlaces al vendedor al que yo se lo compré, si algo no está pues será porque ya no esté disponible en Aliexpress pero todo lo que encuentre lo voy a poner aquí abajo y deciros que de todos estos productos ninguno supera los 10 euros, incluso podría decir que muy poco superan los 5 euros. Y ahora sí que sí, vamos a empezar para que no se haga muy largo el vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es lo único que no me ha gustado de todo lo que llevo hasta el momento comprado en Aliexpress y es un producto para cejas y el producto en sí es este que venía con este cuquillón y bueno me ha decepcionado muchísimo porque tiene un color naranja increíble pero naranja que es que no le queda bien ni a una pelirroja es un naranja super artificial y encima es que te deja lo que es la piel, o sea los pelos naranjas pero es que la piel y por arriba de las cejas y todo te lo dejas feísimo. No me ha gustado nada, lo que hice fue limpiar el cuquillón y lo estoy utilizando pues para peinarme las cejas y esto pues automáticamente se ve en las basuras porque es una auténtica bazofia. Me costó 1,36€ así que tampoco es que me haya gastado mucho dinero pero la verdad es que fue un chasco total. Otra cosita que me compré fue una máscara de pestañas que bueno la mayoría de estos productos son productos que tenía ganas de probar y que pues no me apetece gastarme el dineral que valen estos productos para que luego pues se me pusiera malo porque yo no me maquillo a diario ni mucho menos o para que no me gustaran o lo que sea pues prefiero comprarme los de Aliexpress que si me gustan y les saco partido pues ya invertiré en el original y que es más bueno obviamente pero bueno, que no, que preferí probar los de Aliexpress, los que más ganas tenía de tener y uno de ellos pues fue esta máscara, la Day Real de Benefit, supongo que todas la conoceréis. Como podéis ver el packaging es prácticamente idéntico, cambia que aquí no pone Benefit, pone otra cosa pero lo demás es prácticamente idéntico y bueno el packaging de lo que es la máscara sí que es igualito. Y es este de aquí, aquí sí que pone Benefit incluso y bueno pues esta máscara se supone que te las agranda un montón, le da mucha longitud, el cupillón pues es así de silicona con cerdas pequeñas y en la punta tiene las cerdas como para afuera y así más largas, no sé, una cosa muy rara que yo lo que hago es para darme así y en vertical. La verdad es que lo que es el producto en sí, lo que es la fórmula yo creo que podría mejorar porque se ve como muy líquida y muy malucha pero bueno tampoco podemos pedir más por el precio que tiene así que es verdad que me deja unas pestañas bastante chulas y bonitas, me la aplico, la dejo secar porque como te manches con esto tan líquido, problemón, pero bueno te las deja bastante bien y tampoco os puedo hablar mucho de la duración porque yo no suelo ir mucho tiempo maquillada pero bueno para el precio que tiene me ha gustado mucho y esta me costó 1,33. Lo siguiente también es una máscara de pestañas y en este caso creo que es una imitación o un intento de imitación a una que hay de Maybelline, es la famosa Colossal, esta que es amarilla pues bueno como veis el packaging no es para nada idéntico, de hecho no pone ni la marca ni el mismo, la misma descripción que la original pero sí que se parece bastante y supongo que si conocéis a cuál me refiero me lo diréis que se parece. Esta me costó solamente 78 céntimos y la verdad es que también está muy bien, el cupillón en este caso es de cerdas normales, no es de silicona y sí que es verdad que el producto es igual que la otra demasiado artificial pero también deja unas pestañas muy bonitas, las alarga un poco pero las deja muy finitas y muy naturales y para un look de diario creo que es una buena opción y también me ha gustado mucho. Ahora os voy a enseñar dos productos de la misma marca y es de la marca Deval, primero son los famosísimos polvos bronceadores estos de Bahama Mama que viene con su cartoncito, como veis el packaging es idéntico, o sea viene igual el nombre de la marca y todo y bueno le sacamos el cartoncito y ya viene aquí lo que es el producto que bueno no sé si lo habréis probado alguna pero viene como con un imán, es como un librito ¿no? con un imán y bueno pues aquí tiene espejitos, sí que son bronceadores mate y que tienden a gris que es lo que a mí me gusta y para hacer el contour y broncear creo que queda muy bien me parecen de bastante buena calidad para lo que son y nada pues estos me costaron 2,36€ y lo otro de esta marca es el famoso iluminador Mary Illuminizer que me he quedado con las ganas también de probar el Cindy que es lo mismo pero en tonos rositas porque creo que a mi piel le puede quedar muy bien esos tonos rositas ya que son muy blanquitas pero bueno lo que es el packaging como veis es idéntico también y dentro pues tiene lo que son los polvitos sí que es verdad que cuando me llegó me decepcioné un poquito lo que es que no era el color ni la intensidad como yo me creía que iba a ser pero vamos que están genial al abrirlos pues tenemos aquí el espejito y aquí pues los polvos que como veis también con una sola pasada o sea mirad como pigmenta da muchísimo brillo y yo creo que esto es que incluso últimamente cuando me apetece maquillarme para ir a clase simplemente me echo máscara de pestañas brillito o cacao con color o algo en los labios me fijo las cejas y me echo un poquito de iluminador así por el pómulo ni siquiera me echo colorete porque ya me salen los colores de por sí naturalmente y creo que da un tono precioso no sé me encantan los iluminadores y lo mismo para el precio que tiene es de bastante buena calidad y este me costó 2,60 euros y ya por último otra cosita que también es una imitación de los famosos cacaos EOS que son estas bolitas de colores los hay de diversos olores y bueno sabores y cada color pues es de un sabor distinto los hay de uvas, de arándanos, de fresas, de frutas este en concreto es el de melocotón y yo lo cogí más que por el sabor por el color de lo que es la bolita que es mi color preferido, es rosa clarito y bueno pues supongo que sabréis lo que son el cacao en sí es este que te echas así y bueno pues ya se me está acabando un poco pero nada te das con el dedo hidratar no creo yo que hidrate super no sé que sea super hidratante se ve un poco mala la textura o sea es demasiado líquida pero no sé yo creo que algo te protege los labios y que por el sabor que tienen pues está muy bien y para el precio que tienen me costó 70 céntimos así que lo veo muy bien y bueno esto ha sido todo por hoy espero que os hayan gustado mucho los productos espero no haberme alargado mucho y que no olvidéis si os gusta cualquier cosa pues comentarme abajo o si no os ha gustado algo decirme si vosotras soléis pedir por Aliexpress qué es lo que soléis pedir no sé si alguna vez os ha decepcionado algo comentarme abajo lo que queráis que me encanta cuando me habláis y todo eso y me encanta contestaros si te ha gustado el vídeo dale manita arriba y por favor no olvidéis seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y sobre todo en Snapchat pues me gusta mucho usarlo y me gusta cuando me mandáis cositas vosotras así que nada espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene un besito enorme